La CGT que represento hoy ha querido estar en este acto acompañando. El motivo que nos convoca nos entristece enormemente. Hemos sido testigos de un hecho histórico que repudiamos y rechazaremos por siempre. El intento de asesinato de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de nuestro pueblo. Expresamos nuestra solidaridad con ella. Rechazamos expresamente todo acto de odio y violencia. En nuestro país debemos decir basta a todos los actos que buscan desestabilizar un gobierno elegido por el pueblo. Pensar distinto no nos da derecho a hacernos daño. Un atentado contra una representante elegida democráticamente pone en juego las bases sobre las que se funda la sociedad. Defender el acto de violencia de ayer es inadmisible. Por lo que convoco a los medios periodísticos a cesar con la siembra del odio y a colaborar con la paz social que necesitamos. Como dijo Mujica, hay que aprender a convivir en paz más allá de las diferencias. Estoy acá para pedir que nos unamos por nuestra democracia, por nosotros, por nuestros hermanos, nuestros hijos, por nuestros nietos. Desde la CGT nos movilizaremos y estaremos en alerta permanente en repudio a estos hechos. Y lo más importante que les puedo decir en un día enorme y de tanta tristeza es que no hay futuro que podamos construir a los tiros. Eso ya lo vivimos. Eso no es futuro, compañeros. Eso es pasado y tiene que quedar en el pasado. Tiros, armas y violencia contra la política nunca más, compañeros.